Hola, soy Millie Santiago y represento al Distrito 31 en el Consejo Municipal de Chicago. No fue fácil llegar a donde estoy, pero la Universidad San Agustín fue la primera institución que abrió mis puertas para alcanzar mis metas. Me dieron las herramientas, el apoyo y la motivación para lograr lo que soy hoy. Les invito a que descubran cómo la Universidad San Agustín puede ser ese puente hacia un futuro exitoso para ti y tu familia.